...los miembros del Polo Democrático. Señor Presidente, el artículo 42 busca en una proposición presentada por Alirio Uribe, Germán Navas Salero, entre otros, y... el doctor David Correa busca eliminar el artículo 42 para que someta a consideración la proposición que busca eliminar. En consideración la proposición que radican los miembros del Polo Democrático que solicitan eliminar el artículo 42. Anuncio que se abre la discusión. Tiene la palabra el representante Víctor Correa. Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros estamos en opresión con este artículo porque lo que busca es entregarle a concesionarios privados el espacio del espectro electromagnético que le pertenece hoy al Canal 1, Canal Público. Y nos pone en la discusión sobre el aumento de la privatización y concentración de la media en pocos agentes. Además, nosotros consideramos que dentro de este canal, por las características que viene desarrollando ahora, hay algunos espacios que se han mostrado independientes frente a las realidades políticas del país como Contravía, como Noticias 1, que podrían terminar desapareciendo en el proceso de esta concesión. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, representante. Continuamos discutiendo la proposición que pretende eliminar el artículo 42. Nos anuncio que se va a cerrar la discusión. Queda cerrada la discusión, señor señor.